Como estan amigos de youtube aqui les trago un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos regresamos con mas comandos y en esta oportunidad les voy a enseñar sobre como crear animaciones estupendas para su minecraft y como en el ejemplo que les voy a mostrar a continuacion mira yo me acergo aqui teo un poco y lo ve los zombibudo en este caso los guardias se van a mover que llevan ahi pum me abren el paso yo puedo bajar tranquilamente y ya esta una excelente animacion y la verdad se hacen con muy pocos comandos la verdad son muy pocos que se repiten algunos comandos se estan repitiendo y van a ver que para hacer esto es muy simple ok vamos con la intro y comencemos bien ok antes de nada antes de empezar todo esto quiero hacerles una pequeña una pequeña aclaracion bueno esto como ya sabe la mayoria de gente bueno imagino que ya deben saber de la reciente salida de la maker for 1.13 recien se ha salido hoy dia hoy dia miércoles 18 se ha salido por fin 1.13 quiero aclararles que estos comandos no funcionan para esta version no no funcionan porque los que saben el 1.13 los comandos la han cambiado totalmente ya no se utilicen el test for no se utiliza el fill en fin el comando que hemos utilizado para todo se ejecute esto ya no sirve a cambiar todos los comandos asi que quería advertirles eso que si quieren hacer 1.13 esto no va a funcionar solo va a funcionar a partir de 1.12 todos los videos que yo he hecho han sido para comandos de 1.12 algunos tambien funcionan por 1.11 1.12 pero lo que si estoy seguro es que estos comandos funcionan por 1.12 1.12 solo hay que hacer esa pequeña aclaracion que en 1.13 nos sirve estos comandos ok ahora si comencemos bien bueno antes de empezar necesitamos usar esta pagina que bueno para los comandos necesitamos un mob que no se pueda mover que no haga bulla porque si queremos un zombie normal cualquiera se va a mover y va a empezar a hacer un monte de cosas que nosotros no queremos que que paso que si que vamos a irnos a esta pagina que se llama ms stacker command generator una pagina muy famosa que saben de esta pagina y bueno esta es una gran pagina que te ayuda un montón que te ayuda un montón de comandos hay muchas cosas que puede hacer acá y bueno pues en esta ocasión yo en el video anterior ya he presentado esta pagina muy buena para mucho bueno vamos a ver si vamos donde dice command type y vamos a seleccionar un sumo ok y ahora vamos a donde dice entity y aquí vamos a elegir la entidad que queremos que queremos utilizar para nuestros comandos ok yo en este caso no se puedo elegir un zombie por si se le cuenta por aquí por aquí ya no si un zombie un zombie un zombie normal y name le voy a poner no se no se un callejero o simplemente no le pongo nada lo dejo ahí nomas ok y en tags eso es muy importante las tags porque eh las tags se van a utilizar muy mucho en los comandos bueno una tag la vamos a poner simplemente como su nombre zombie ok bien ahora vamos a ponerle un casco porque si nos va a morir el zombie se pone diamond diamond y buscamos diamond helmet acá le vamos a poner drop chain 0 y le vamos a poner un break ya esta eso nomas sería si ya esta ahora vamos en la parte de acá a la izquierda aquí es muy importante ponerle no gravity para que pueda volar para que pueda volar vamos a ponerle no hay que no tenga inteligencia artificial porque de esta manera zombie no se va a mover vamos a poner el silencio para que no haga ruido y nos vamos a donde dice dead loot table vamos a ponerle 0 0 perdón ahí esta porque pongo esto porque si no lo tenemos cuando lo matemos su zombie va a botar carne cuando si sigue muriendo queremos que bote su carne así que muy importante que le pongamos eso al igual porque si le ponemos acá el 0 a las cosas si no las bota las cosas pero es para seguir poniendo su carne del zombie por eso si le damos ponemos aquí del loot table 0 de esta manera el zombie ya no va a tropear nada bien nos dijimos en la parte inicial de la izquierda y el zombie le vamos a poner neve para que no queremos que sea un zombie aldeano y si queremos que sea un zombie bebé le vamos a neve también no queremos que sea ok y una vez que lo que se haces todo ok acá sería esta parte de acá o sino aquí arriba tendrán su comando simplemente lo selecciona todo clic derecho y copiar y ahora nos dirigimos al microsoft bien una vez estando aquí simplemente decidimos conseguir un bloque de comandos que simplemente por si no lo sabían escribimos pon este escribimos un gif de acuerdo le ponemos nuestro nombre luego escribimos minicraft dos puntos escribimos com y ponemos las flechitas el teclado de Q para autocompletarlo y ponemos un bloque y nos lo brinda automáticamente nos da el bloque de comandos bien vamos a ponerlo así eh bien aquí va a pegar esa sería la identidad del zombie ok y ahí vamos a empezar con las animaciones interesantes ok miren vamos a hacer que bueno el zombie va a aparecer aquí el zombie en si va a aparecer ese justo acá ok ya muy bien vamos a hacer que el zombie haga el siguiente recorrido el zombie va a estar acá ok vamos a hacer que el zombie se mueva hacia más o menos hacia aquí ok hacia ahí luego vamos a hacer que se vaya hasta aquí ok voy a ir así y luego vamos a hacer que vaya en diagonal hacia acá más o menos sería ahí si ahí creo que va a ser bien ahí va a quedar el zombie o sea vamos a ver su recorrido va a ir así eh un zombie hacia acá luego va a girar hasta acá y luego de esto se va hacia allá bien hasta aquí se tendrá que ir muy bien vamos a hacer los comandos bien vamos a poner aquí bueno eh vamos a tapiarlo si ok vamos a poner acá los comandos y vamos a hacer que se spawne se spawne justamente en este bloque ok hacemos luego ponemos un bloque en sí o más de lugar donde queremos y escribimos set block ponemos tabulador a tabulador y cogemos la coordenada con shift y las flechitas seleccionamos y le damos control c y en esta parte de acá le vamos a dar seleccionamos aquí cambiamos y ponemos control v bien bien muy bien ahora lo que vamos a hacer es poner una palanca ok y la vamos a poner aquí y la activamos y ok acá estaría nuestro zombie bien chido bien chido bien hermoso y vamos a hacer que un zombie se regrese a esa escuela vamos a poner escribo en el bloque bueno usted puede poner donde quiera ok yo a mi caso lo voy a poner aquí si y vamos a escribir tp a otras entidades que tengan la tag entonces bueno en mi caso ha sido zombie osea depende de la tag que le hayan puesto hacemos esto tp arrobae que tengan la tag de zombie y vamos a poner espacio y pegamos la misma coordenada para que de esta manera eh el zombie se tp hacia aquí bien ahora vamos a empezar así con los comandos para que se vaya a mover el zombie bien nosotros de este zombie queremos que se vaya hacia acá ok así que para eso eh tenemos que crear un scoreboard ok vamos a crear hacemos objectives add y vamos a escribir eh ponerle zombie como el mismo como la misma tag y vamos a hacer tipo doomy ok ya esta crear ya se creo el scoreboard ahora necesitamos un bloque eh de comandos iterativo lo voy a poner por aquí bueno si y ahora vamos a poner aquí otro bloque normal y lo que vamos a hacer es colocarle eh a esta entidad este zombie un punto así que escribimos lo siguiente scoreboard eh players set arroba e y escribimos otro bloque de los de las llaves como tag barra tag zombie como dije como dije muy importante la tag y vamos a hacer que esta tag se ponga en zombie y vamos a ponerle que este en un punto y si de esta manera el zombie tiene que tener un punto y si lo vamos a ponerlo en el acido bar squareboard objective display zombie como ven ahí esta eh la acido bar con un punto que seria de este zombie muy bien ahora hay que hacer que el zombie se mueva para hacer eso lo único que tenemos que hacer es vamos a poner eh f3 y con esto vamos a ver las coordenadas bueno eh vamos a ver la parte que dice block la estaré marcando yo y tenemos que ver cual es el que se esta moviendo por ejemplo yo creo que el zombie se vaya hacia allá ok capner así que nosotros vamos a hacer lo mismo como si fuéramos el recorrido del zombie vamos a avanzar y tenemos que darnos cuenta cual es el que se esta aumentando o disminuyendo y como vemos el que esta aumentando seria el z esta aumentando así que es el que vamos a tener que eh utilizar ok bueno como hacemos eso primero el numero de comandos eh vamos a escribir lo siguiente sigamos eh tp a todas las entidades vamos llaves que tengan attack de zombie coma y tambien necesita que escribemos score zombie mínimo de 1 score de zombie y bueno 1 para que hacemos que que tp esa mente la entidad que tenga tan zombie que tenga scoreboard de zombie un punto como mínimo y con un punto como máximo y vamos luego vamos a poner las coordenadas relativas con estas coordenadas relativas esas cosas onduladas y ahora vamos a dirigir a que seria z el primero es x el segundo es y y el tercero es z como he visto que z aumenta vamos a dirigirnos a que seria z y como esta aumentando tenemos que poner un valor un valor para que se este tpando yo recomendaría que le pongan 0.08 ok seria esto y ahora simplemente ponemos una palanca y presionamos y como vemos el zombie esta caminando hacia al frente ok y va a seguir caminando caminando hasta acá hasta que bueno nosotros paremos esto si lo paro y el zombie nos sigue por eso puesto este comando para que lo tp y regrese ok bien esa seria la primera parte del zombie ok ahora tenemos que hacer que el zombie eh detecte que esta aca para que vaya a ser aca asi que lo que hacemos es test for ojo hago bien claro si queremos que nosotros el zombie se detenga justo aca aqui y de aqui hacia alla tenemos que detectar el bloque que esta uno mas de la direccion que nosotros queramos por ejemplo como nosotros el zombie va a ir aca y queremos que detecte aqui entonces tenemos que hacer el test for del siguiente bloque osea de esta de aca ok y como siguen igual que esta parte si nosotros estamos asi de frente y queremos que para aca detectamos el bloque que esta uno mas ok espero que se haya entendido bueno hacemos lo siguiente f3 vamos test for bueno generalmente comemos las coordenadas serian 96 96 12 y 503 muy bien esas serian las coordenadas ahora vamos a hacer el test for lo voy a poner un poquito aparte eh aqui va a ser un test for a arroba arroba e si arroba e que tengan la tag de eh zombie y esta coordenada la vamos a copiar control a control c y aqui vamos a poner coma la vamos a pegar y tenemos que escribir x igual 16 coma x igual a 12 coma 7 y en un radio de bloque ok un bloque perdon test for listo y vamos a hacer siempre activo osea acaba de estar constantemente detectando un zombie que se dan las coordenadas ok y si queremos ser un poquito mas especifico le pondremos el escuelo pero yo creo que asi esta bien no creo que otro zombie tenga la ventaja del zombie bien ahora que va a pasar cuando lo detecte vamos a conseguir un comparador y un repetidor ponemos el comparador luego un repetidor y ponemos un bloque de comandos normal ahora en este bloque de comandos lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno vamos a irnos al primer bloque el bloque de comandos donde pusimos que el zombie se le ponga un punto ok lo vamos a copiar ahora resarca y lo vamos a pegar y en lugar de ponerle 1 vamos a poner 2 ok ya esta ahora vamos a comprobarlo si yo activo el zombie va a avanzar avanza avanza va a estar avanzando y pum como ven el zombie se ha detenido porque? porque tiene 2 puntos y para que nosotros avance le hemos puesto que necesariamente tiene que tener mínimo como 1 punto y máximo como 1 punto de esta manera hacemos que no se buguee bien ahora que hacemos para que el zombie se vaya a acercar hacemos lo mismo es igualito el comando se va a repetir hacemos vamos a copiarlo y lo vamos a pegar y ahora vamos a poner en lugar de score mínimo 1 le ponemos 2 y en lugar de máximo 1 2 ahora hacemos lo mismo vemos en que coordenadas aumenta o disminuye vemos que en x y se está aumentando ok en x sería en esa coordenada entonces regresamos acá y vamos a borrar en z y lo vamos a poner en x 0.08 ya está ponemos esto y si le damos como el zombie está que se va a la izquierda pero acá hay algo un error que el zombie está mirando hacia allá y camina así nosotros no queremos que pase eso como hacemos para que esto se arregle ok como lo hacemos normalmente voy a regresar el zombie bien para eso tenemos que dirigirnos hacia acá vamos a ver el zombie va a avanzar aquí pero como vemos vamos así lo que tenemos que hacer es vamos a poner 2 bloques ok vamos a avanzar y lo que vamos a enviar es el bloque así ahora ponemos f3 y nos vamos a donde dice facing y al último hay unas coordenadas que les voy a señalar esas coordenadas las vamos a copiar bueno 90 0 6.3 por 3 ok las hay unas coordenadas las vamos a copiar y simplemente las pegamos después bueno sería en el comando el último comando que hemos puesto lo ponemos espacio y la vamos a pegar ok después ya de las cuestas coordenadas de acá las pegamos como se ha hecho y hacemos lo mismo con esta parte para que el zombie mire siempre siempre al frente ponemos así f3 0.5 0.5 0.5 7.2 ok sería eso la vamos a pegar en el primer comando del tp y ponemos espacio y lo pegamos y también lo voy a pegar aquí ok bien ahora vamos a resetear vamos a poner que tengo un punto ok el zombie va a avanzar avanzar activamos los dos y como es ahora el zombie ya avanza hacia la izquierda y mira a la dirección correcta ok ya está perfecto apagamos ambos lo reseteamos y luego otra vez ok ya está ahora hay que hacer lo mismo hacemos otro detect aquí justo en un bloque más ok un bloque más aquí sería 106 12 502 106 12 502 eh si correcto bien vamos a copiar perdón esas la copiamos y vamos a pegar acá otro bloque vamos test for arrobae eh tag zombie pegamos las coordenadas y ponemos x es igual a 106 ok x igual coma y es igual a 12 coma z es igual a 12 es perdón coma z es igual a 12 y ponemos un radio de un bloque ok eso sería y vamos a ponerle efectivo ok ya está ahora le damos ponemos esto auto bloque comandos perdón ya está y ponemos el comando anterior que estaba acá lo mismo ok se repite y simplemente le ponemos 2 le ponemos 3 ya está ahora vamos a probarlo activamos todo ok el zombie avanza normal avanza avanza va acá gira ok y detecta y se pone 3 y ahí quedó y ahí para muy bien ya está vamos apagar todo y lo regresamos ahora hacemos que el zombie avanza es allá ok hacemos lo mismo vamos a F3 y acá tenemos que ponernos vamos a avanzar en diagonal y si vemos aumenta en x y en z o sea en ambos tenemos que cambiarlo que entonces si en damos aumenta así que lo que tenemos que hacer es poner otro comando así copiamos el tp lo pegamos y en lugar de ponerle como 2 le ponemos como 3 y aquí también 3 y como hemos visto aumenta en x y en z así que en ambos lo vamos a poner si ponemos aquí 0.08 ya está y no se olviden de copiarla bueno de la ordenada de la mirada vamos a mirar hacia allá sería 44 menos 44.4 7.3 7.3 7.3 muy bien sería eso y ahora lo voy a pegar acá lo pegamos ya está ahora lo activo ahora si activamos los 3 bueno ahora si tiene el escuelo primero ahí está activamos activamos ya está el zombie avanza como se debe hacia el frente luego gira si vas allá luego de aquí va a tener 3 puntos y se debe ir en diagonal como vemos el zombie avanza en diagonal y como vemos se va y ha funcionado ahora tenemos que hacer que el zombie pare como hacemos eso bien vamos a hacer este zombie ok ahora bueno vamos también a resistir a esto hacemos otro test form el último test form como va en diagonal le damos un bloque más que está acá así en diagonal aquí sería 10 12 y 510 bien ya está ahora ocupamos eso y hacemos el último test form pegamos hacemos test form arroba e paréntesis tag tag zombie coma pegamos el comando el coordenadas x es igual hacemos lo mismo coma y es igual a 12 coma z es igual a 510 y en un radio de un bloque bien ahora lo que hacemos bueno esto es efectivo hacemos esto y ahora lo que hacemos acá el último comando nos vamos a hacer diferente escribimos scoreboard players reset e arroba e las entidades que tengan le escribimos el tag de zombie las entidades que tengan el tag de zombie y lo va a resetear en zombie ya está ya terminó todo ahora vamos a probar los comandos activamos 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 y eso muy bien avanza normal hacia aquí luego va a girar hacia la izquierda bien llega acá y pues avalia hacia allá muy bien y ahora cuando llegue acá eh va a parar como ven el zombie ha parado y así sería todo o sea como ven no ha sido muy complicado los comandos se repiten una y otra vez eh eso es esto es muy sencillo muy simple la verdad me voy a regresar ok y eso sería todo sería bueno lo básico que deben saber ustedes para hacer un mob hacer bueno animar un mob ok bien ahora les voy a dar dos ejemplos el primero que han visto en el comienzo y otro más que se los voy a mostrar a continuación bueno chicos quiero decirles que el ejemplo 2 los que dije que les iba a mostrar no lo voy a mostrar ok no lo voy a mostrar ese ejemplo porque la verdad es irrelevante para este video y ya sería muy largo el video y no quiero alargarlo más aparte esto como digo no es irrelevante porque sería lo mismo como la que acabamos de mostrar de cómo animar los mobs solamente que es como eh solamente para complementarlo pero la verdad es lo mismo en realidad me quedo del cuento así que esta parte de vida no lo voy a poner ok pondré solamente el último ejemplo que ese sí ya es importante es mejor todavía así que bueno espero que no que nada solamente hay que decirles que esta parte no va a aparecer bueno continuamos con el video bien para esto es un poquito más complicado un poquito no estando poca realidad aquí usamos lo mismo que allá solamente con la diferencia que son dos mobs es lo único ok bien bueno primeramente tenemos que ver los squareboards ok aquí tenemos que ver importante nosotros vemos que cuando yo llego y si shifteo por un rato estos zombies se van a mover pero solo cuando yo estoy shifteando bueno voy a interrumpir un poquito y como ven se va a bueno voy a hacer todo esto y te voy a explicar más o menos de cómo va cómo funciona esto ok ya esta y pongo esto perfecto bien primeramente hay un scoreboard llamado scoreboard objective add creo que se llamaba shift y podemos start punto eh snake time que hace esto bueno el snake time eh lo que hace es cuando nosotros estemos creando voy a borrar esto remove shift 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 ya esta y vamos a ponerlo en selebar el que tenia yo selebar objectives objectives selebar selebar y selebar shift bien acá esta shift y como si yo sigo shifteando estoy shifteando ahorita vamos aumentando puntos y este es el truco que tenemos para detectar pero la cosa es que cuando yo me acerque acá se va a resetear mi scoreboard bien como hacemos primeramente esto con este comando facilito de acá vamos a dirigirnos en la zona donde queremos detectar cuando nosotros estemos shifteando en mi caso seria esta zona en un radio de bloques pero nosotros como para hacer que shift el st vamos a detectarlo en tres bloques seria de acá seria de eh hasta acá asi ok seria hasta acá tenemos esto y bueno lo que tenemos que hacer es obtener las coordenadas las coordenadas de acá tenemos que obtenerlas y una vez hecho esto vamos a dirigirnos a un bloque de comandos iterativo y vamos a poner el siguiente test for arroba y ponemos eh pegamos las coordenadas y ponemos x y y y vamos a poner coma radio de tres bloques esto es para que no detecte que estemos a tres bloques ok y que va a pasar cuando detecte que estemos a tres bloques lo que va a hacer es que va a resetear el scoreboard de shift por eso que cuando yo me bueno shifteo y si yo me acerco lo va a resetear porque estoy a tres bloques de las coordenadas que he dicho y bueno esa seria eh la parte basica ahora vamos a detectar el shift hacemos el siguiente comando vamos a desfiar las mismas coordenadas con la diferencia que nos va a poner alrededor de tres bloques con dos bloques si detecta este bloque de comando va a activar el siguiente comando y este activo tiene que estar en condiciones muy importante va a detectar a todos los jugadores eh que tengan el score shift minimo de 10 hasta score shift maximo de 30 va a detectar cuando tenemos entre 10 y 30 puntos si detecta va viti redstone va a pasar aca y va a hacer este comando scoreboardplayerset arrobaetag guardia1 en guardia1 un punto osea va a hacer que el guardia numero uno que es el que esta de aca tenga un punto y haria lo mismo en el guardia2 en el scoreboard de guardia2 un punto bueno hay otros dos scoreboards que no les he mostrado que son sean estos dos guardia1 es tipo dummy y el guardia2 también es tipo dummy es lo unico bien eso seria la la primera parte una vez que tenga un punto osea aquí guardia1 va a ejecutar este comando es decir un test for arrobae va a detectar a todas entidades bueno perdon perdon me equivoque esa es la es la parte de la caja este es un guardia2 en la caja si va a detectar va a tepear a todas entidades que tengan la tag de guardia1 ok que tengan el score de guardia1 mínimo un punto y máximo como un punto ok y los va a tepear a menos 0.09 pues menos 0.09 porque menos 0.09 porque nosotros yo estoy detectando bueno yo voy a hacer que el zombie avance hacia allá y como vemos disminuye en x por eso esta en negativo y en mi caso le he puesto menos 0.09 ok ahí seria y bueno va el zombie va a estar avanzando y como siempre damos un bloque mas cuando este zombie llegue hasta este bloque lo que va a hacer lo va a hacer este bloque de comandos lo va a detectar cerca de esas coordenadas lo podemos ahorrar de un bloque y tag de guardia1 ok cada uno eh te va a emitir restos si es que detecta un zombie en ese lugar y va a hacer que bueno este de acá va a detectar que el zombie va a hacer que el zombie tenga dos puntos cuando el zombie se ubique justamente acá va a tener dos puntos pero bien como ver lo he activado por accidente lo voy a hacer esto va a hacer muy bien un poquito molesto bien ya esta ahora una vez cual tenga dos puntos que se le coloquen dos puntos va a ser escuta este comando es un tp todas las ideas que tenga guardia1 score de guardia1 mínimo de dos puntos score de guardia1 dos puntos o sea como máximo dos y en este caso esto va a disminuir en Z podemos disminuir en Z y hacia allá va el zombie entonces le ponemos a menos y le tenemos que ponerle las coordenadas de mirada o sea donde el zombie va a estar mirando si el zombie va a ir hacia allá tenemos que ver hasta donde está mirando ok más o menos por ahí ok ahí esa dirección va a estar mirando y va el zombie va a avanzar ok llega acá y cuando detecte que es este bloque lo que va a pasar este test form de esas coordenadas que hay que obtenerlas ponemos un lado de un bloque attack guardia1 va a activar este bloque de comandos que va a ser que el zombie que tenga el attack de guardia1 en score de guardia1 va a ser que tenga tres puntos ok va a poner tres puntos y cuando el zombie tenga tres puntos lo que va a hacer es el siguiente comando no va a ser un tp va a ser un ejecute ejecute arroba e tag guardia1 score guardia1 mínimo de 3 y máximo de 3 en su coordenada relativa va a ejecutar a ese es un zombie con attack zombie 1 de guardia1 perdón si tiene tres puntos va a ejecutar el siguiente comando que sería un entity data de las entidades que tenga guardia1 y ponemos rotation rotation los puntos llaves y aquí ponemos el valor de donde queremos que el rote porque si le pongo tp el zombie no va a rotar osea porque el zombie va a llegar aca y de aquí va a parar y yo no quiero que se que siga moviéndose por eso que cuando llega aca quiero que pum gire y por eso podemos entity data que entity data sigue para cambiar su estructura de lo que tiene un zombie o una entidad perdón y hacemos lo mismo vamos aca sacamos las coordenadas de la mirada y eso lo vamos a poner en rotation dos puntos llaves y lo vamos a pegar y muy importante que despues de el numero pongan f lo coman y el segundo número también tiene que poner f es muy importante eso así se mueve de esta manera que el zombie haga el recorrido que hace que llegara aca luego gira aca y termino viéndose ya bien lo mismo es con el el zombie 2 el guarda 2 en este caso como aquí le va a poner un punto guarda 2 va a ejecutar el comando que esta en la parte de aca va a ser lo mismo tp donde tiene que tener guarda 2 guarda 2 mínimo de un punto y menos el punto 9 es lo mismo que aca en este caso es lo mismo solamente que cambia el valor 1 por 2 tengo el esta parte de aqui guarda 2 ahora vamos a siguiente que elo es igual que esta parte como hemos visto hace un rato lo que hacemos es ver en que coordenadas avanza bueno en mi caso yo creo que este zombie de aca al segundo se va a ir aca vemos que aumenta el zeta y tenemos que sacar las coordenadas de mirada ponemos este bloque y vemos las coordenadas de la mirada y lo pegamos aca aumenta en el zeta y aca esta la mirada eso unicamente ok es punto 2 y el punto 3 seria este es lo mismo que el primero va a detectar va a ejecutar desde que tengan mínimo de 3 puntos en guarda 2 guarda 2 y lo va a cambiar en su entity data lab en todas entidades que tengan la task de guarda 2 rotation le va a poner menos 178.1 f ok no se olviden que tienes que sacar coordenadas y ponerle f ok bien cuida todo ahora hay que el sistema para hacer que la puerta se abra ok como hacemos eso primero llegamos a la parte de aca que seria un test for es igual que el ultimo test for que pone 3 puntos es el mismo es el mismo comando y lo unico que hace que si detecta el guardia 1 que si detecta que el guardia 1 esta justo en este bloque bueno aquí técnicamente si detecta que esta aca lo que va a hacer es emitir redstone y va a activar este bloque que va a hacer va a colocar redstone bueno es el bloque en esas coordenadas redstone wire osea va a poner un pole redstone de aca lo va a colocar aqui y el segundo el otro de test for va a hacer que este zombie de aca detecte cuando este aqui si detecta lo que va a hacer es lo mismo que el de aca va a emitir redstone pero en este caso en lugar de ponerlo aqui lo va a poner justo en el bloque de aca y que hace cuando llega aca si llega aca lo que va a hacer es primeramente destruir esa ese muro que esta atras ok ese muro que esta atras de esos zombies lo va a destruir y el segundo bueno quiero explicarles esto se me olvidan si quieren hacer estos les recomiendo que lo hagan como lo echo yo separen de dos bloques de guardia 1 guardia 1 guardia 2 guardia 2 lo van separando para que si pongan redstone porque se repita solamente una unica vez tiene que poner bloques redstone para que solamente una unica vez funcione y cuando todo llegue a su ultima posicion lo que va a hacer este comando de aca va a ser un fill desde seria desde esta si no me equivoco de esta coordenada hasta esta coordenada va a ser un fill de minecraft air 0 pero solamente va a reemplazar a bloques de redstone osea va a poner aire pero no bloques de redstone lo voy a colocar lo voy a colocar para que de esa manera se desactiven los comandos y ya no vuelvan a funcionar y seria todo si terminaria mira lo vamos a probar como vemos aquí tiene redstone acá no tiene la de redstone vamos a poner nos dirigimos shiftemos como vea tiene 30 puntos bueno menos terminan se rompe los zombies me andan aca bueno como he dicho y como vemos la redstone aquí desaparece para que ya no vuelva a funcionar aquí la redstone se pone y si nosotros queremos intentar otra vez ya no se van a mover miren pues tengo 20 y ya no pasa nada porque hemos dicho que son una única vez seria todo esto y por cierto en esta parte las entidades el comando de sumoniar esos están aquí del guardia 1 y el guardia 2 ok y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado denle like compartan y suscríbanse que estaré subiendo trataré de subir más videos si se que me he dejado poco tiempo de subir pero tiene cosas que hacer obviamente como todo el mundo ok pero bueno próximamente estaré subiendo comandos pero sería de la versión 1.13 todavía no no lo subiré será después pero bueno espero que les haya gustado denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima chao